Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy me voy a centrar un poquito más en la tecnología, me voy a centrar un poquito más en explicar qué tenemos que mirar o en qué nos tenemos que concentrar literalmente para conseguir ser ricos. Para mí ser rico implica tener libertad de agenda, tener tiempo libre. Si no me seguís en Instagram os recomiendo que me sigáis en Instagram porque allí también comparto un poquito más de estilo de vida, de qué hago para ser más feliz, ¿vale? Que es un tema que se suele tratar demasiado poco y lo veo muy interesante el preguntarnos cómo ser felices y cómo avanzar hacia esa riqueza, el poder vivir en varios sitios, no estar atado a un lugar de trabajo y un montón de cosas más que vamos a tratar un poquito en el vídeo de hoy. Antes de hablar de esta dimensión de riqueza por un lado y de tecnología por otro, os recuerdo que nada de lo que diga es consejo de inversión ni asesoramiento financiero, debéis hacer vuestra propia investigación y que soy asesor financiero, soy economista, pero en YouTube no ofrezco ningún servicio financiero. Sí que comparto mi opinión y hay veces que comento quién podría ser interesante, pero tiene que ir acompañado de vuestra propia investigación. Estamos en el mercado. Como veis, muestra una tendencia alcista bastante clara hasta que se demuestre lo contrario. Ha sido llegar a esta área roja y que el precio haya retrocedido un poco. Como veis, en esta zona bajó a cazar liquidez, lo cual es normal si nos fijamos en el T de secuencial, ¿vale? Aquí había una vela de caza de liquidez. Bueno, todo esto es totalmente normal. Vamos a mirar también Cardano, vamos a mirar Dogecoin, que está, vamos, que está que se sale, ¿no? Entonces vamos a echarle un vistacillo, pero simplemente para que veamos cuáles son las aplicaciones tecnológicas y por qué no veo tan interesante estar súper centrados en especular. En compro hoy y vendo mañana y a ver, a ver si sube un 10% y cierro la posición y me apalanco para conseguir que en vez de un 10% sea un 50%. Bueno, todo esto da para otro vídeo, pero sí que por favor pongámonos en la situación de hacer un análisis fundamental, de hacer un análisis de tecnología, de qué nos puede ayudar más en el futuro. Y para eso vamos a echar un vistacillo a protocolos y a plataformas que probablemente sean útiles en un futuro no muy lejano. Estamos en XRP, ya digo, no sé cómo estará cuando veáis este vídeo, son las 11 de la mañana por española, así que hasta las 7 que publicaré el vídeo hay bastante margen, ¿vale? Y bueno, simplemente comentaros que esta es la situación que vemos. Simplemente anterior resistencia, nuevo soporte, ¿vale? Y personalmente yo lo veo bastante bien. Otra cosa sería que rompiera por aquí más este soporte en el RSI, ¿vale? Pero bueno, de momento vamos bien. Luego Dogecoin también ha estado subiendo muchísimo. Ya sabéis que a mí Dogecoin me parece un proyecto que si lo vemos dentro del mundo del gaming, dentro del mundo de voy a comprar una espada virtual, voy a comprar un avatar o voy a comprar una camisa en mundos virtuales, ahí creo que Dogecoin puede tener mucha fuerza y puede ser útil. Así que yo no infravaloraría el potencial, el valor que pueda llegar a tener Dogecoin. Y más cuando empezamos a ver lo que os voy a explicar ahora. Bueno, antes de entrar a la tecnología como tal, vamos a echar un vistacillo a CoinMarketCap para que veáis que en el mundo cripto, incluso en el top 100, tenemos grandes ganadores, tenemos grandes perdedores y tenemos que ser capaces de elegir bien también el momento. Ya sabéis que me gusta pensar a largo plazo, pero hombre, cuando sabemos que nos podemos pillar los dedos por una semana, por un día, pues hay que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Dogecoin, la gran ganadora, un 83% de su vida y en siete días lleva un 121%. Ya sabéis que yo tengo Dogecoin, que no lo oculto y que mi tesis es muy clara, videojuegos. Luego tenemos Siacoin, que me habéis preguntado por ella y Oste, que he comentado con alguno, pero vamos, que no la sigo demasiado y Bitsen, que también la he comentado. Vamos a mirar Cardano porque, como sabéis, he estado bastante bearish o bastante... Cardano no la veo con potencial hasta que ha roto la resistencia que tenía yo marcada y ha pasado exactamente lo que tenía aquí marcado, ¿no? Rompe la resistencia y baja al retest, ¿vale? En cuanto al potencial que puede llegar a tener, pues los dos dólares lo veo bastante factible, ¿vale? Así a corto o medio plazo. Y digo corto o medio plazo sabiendo que me puedo pillar los dedos, pero creo que cuando he estado comentando durante todos estos días, durante todos estos, incluso desde febrero, todos estos meses, ¿vale? Como lo estaba viendo, pues claramente esto era resistencia, llevaba muchísima subida y hacía falta esto, ¿vale? A nivel técnico, creo que el hecho de que haya volumen es buena noticia, pero bueno, una consolidación por aquí tampoco vendría del todo mal. Simplemente comentar este tema y que, al igual que digo, técnicamente no estaba bien o no estaba perfecto, no estaba en un momentum óptimo por esta zona, ¿vale? Digo ahora que ha roto resistencias que consolide un poco y puede ser una buena entrada si estáis haciendo trading o si os gusta un poco más la especulación. En cuanto a qué utilidades puede tener, ahora sí que lo vamos a ver. Vamos a echarle un vistazo a algo que en OneChain se puede hacer con XRP y que si quisieran en Cardano podrían hacer también, y es tener un mercado de compra-venta. Como veis, ahora lo acaban de subir desde que lo miré por última vez. Está al 32% para XRP, ¿vale? ¿Y qué implica esto? Que coger dinero del protocolo nos cuesta un 32% y depositar dinero en el protocolo nos dan un 32%. Muchísimo, está bastante bien, ¿vale? Entonces, podemos depositar XRP en el protocolo y obtener moneda estable, por ejemplo, para comprar más XRP o para comprar otras monedas, como pueda ser, por ejemplo, WASP, que es del ecosistema de OneChain. Y esto, insisto, en Cardano también se puede hacer. De hecho, Cardano, AdaCardano, está integrado en otros protocolos. Y si estáis interesados, haré un vídeo al respecto. Cada vez veo más interesante este tipo de soluciones de escalabilidad y este tipo de soluciones que son realmente útiles, ¿vale? Porque realmente es fácil replicar todo lo que se está comentando y adaptarlo. Por supuesto, Cardano tiene su forma de trabajar, OneChain tiene su forma de trabajar. Vais a tener debajo los links en la descripción. Volviendo a XRP como tal, volviendo al XRPL, vamos a echar un vistacillo al DEX de Sologenics, porque en el DEX de Sologenics podemos ver realmente lo que hay dentro de XRP, lo que hay dentro de la red de XRP. No tengo conectada ninguna wallet, pero se puede conectar perfectamente, ¿vale? Aquí vemos órdenes de compra, órdenes de venta y todo esto sobre la propia tecnología de XRP. Esto en Bitcoin no se puede hacer. Esto en Litecoin no se puede hacer porque no están diseñadas para ser un exchange descentralizado. XRP sí. Por lo tanto, ¿hacia dónde vamos? Hacia un modelo de intercambio de activos en los que podamos intercambiar euros por XRP y después cambiarlo por dólares o cambiar Ethereum por XRP y después comprar Bitcoin. Todo esto se va a poder hacer de forma rápida y de forma segura a través de vuestro Ledger o a través de vuestro móvil. Con Sam, por ejemplo, ¿vale? A través de vuestro móvil vais a poder hacer estas transacciones. No vais a tener que llamar a vuestro broker, oye, cómprame esto, cómprame lo otro, vende y luego cambia moneda. No, vais a poder hacerlo vosotros mismos desde XRP, L. Por eso soy tan optimista con XRP, L. También vamos a poder crear moneda estable, ¿vale? Vamos a poder crear moneda estable, ya conocéis Kava. Esto yo lo llamo Farmeo, ¿vale? Farming o crear liquidez, crear ese valor diferencial a través de protocolos, ¿vale? Da un poco de miedo, puede llegar a dar un poco de miedo, por eso entre Kava Protocol y Hard Protocol os recomiendo empezar por Hard, ¿vale? En Hard no hay precios de liquidación, el mirarlo poquito a poco, el ir profundizando, el ir aprendiendo, para mí es lo más lucrativo que hay, sin ninguna duda, ¿vale? Y si le echamos un vistacillo, vemos que incluso podemos hacer la misma jugada que con One, ¿vale? Podemos sacar del protocolo, esto lo acaban de implementar, ¿vale? Lo han implementado hace muy poco. Una nota negativa que sí que tengo que dar en contra de XRP es la bajada en el API, ¿vale? Si baja el API es que ya están diciendo, uff, puede que ya no esté tan barata o que haya venido mucha gente, una de las dos, ¿vale? Probablemente sea porque esperan que ya no suba tanto, ¿vale? ¿Esto es una recomendación de venta? No, porque a lo mejor en otro protocolo es diferente, pero sí que es importante tenerlo en cuenta. Dicho esto, os recuerdo que si queréis contactar conmigo, os recomiendo, por favor, a través de Instagram, porque por Telegram tengo tantos grupos que se me solapan las conversaciones. Así que en Instagram podemos verlo todo. Yo os doy precios, os explico primero cuáles son las condiciones, ¿vale? Y ya sabéis, todo eso sí es consejo de inversión y sí es asesoramiento financiero. Por lo tanto, a eso me remito, al tema de los asesoramientos me remito. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os agradecería darle like, suscribiros, dándole a la campanita de todas las notificaciones para estar al tanto de las novedades en el canal. Muy probablemente mañana no, porque mañana sale, pero el viernes haga un vídeo explicando cómo obtener recompensas por liquidez en OneChain con XRP, así que estad atentos. A lo mejor mañana explico cómo funciona esto de OneLen, ¿vale? Porque voy a hacer pruebas. Ahora que hay APIs bastante atractivos, voy a echarle un vistacillo, ¿vale? Hasta aquí el vídeo de hoy. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.